Y hace tiempo vas a mirar, hay que volver para el color, para un otro color. Ahora no tienes que pagar, pero es la fuerza de todo el mundo. Bueno, ya lo intento ver el color, para un otro color. Ahora es la fuerza de todo el mundo. Si ahí tienes que pagar, pero es la fuerza de tu carnaval. La fuerza de todo el mundo, eso lo intenta ver el color. Vaya, espera mi dedo todos. Bravo! Bueno, pues, vamos a... No lo voy a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!